No hay cosporo. Nadie pensé que el auto se fue para allá. Como que yo escuché ese rito... Habló de Boulevard, si fuese. Sí, porque hizo así... Entonces venía de este... No sé. Ah, vino desde Boulevard. Perbuqué desde Boulevard, por lo menos cuando lo va a atracar a... a su vecina. Ya hace un año le pasó lo mismo acá arriba del puente. Sí, es una pantuola. Que se estuvo tiroteando con los chobos. Soy la misma luna en que Andina. Con nosotros te puedo tirar. No se le dijo. Esa está se le dijo. Sí.